¡Hola! Yo soy Roxana y en el vídeo de hoy te enseño a hacer este hermoso trapazoños. Empecemos. Materiales. Un aro, soguilla de yute, cintas, hilo macramé, perlas y cuencas, caracolas y conchas, una aguja, tijera, flores y hojas, peces de plástico y silicona. El aro que estoy utilizando es de 30 centímetros de diámetro. Ahora lo que haremos es cubrir todo nuestro aro con nuestra soguilla de yute. ¡Listo! Ahora tomamos nuestro hilo macramé y lo amarramos de la siguiente manera. Luego colocamos el hilo de esta manera y lo pasamos por aquí. Luego jalamos. La distancia que estoy dejando son de unos 6 centímetros aproximado. Repetiremos este procedimiento por todo el aro. Ya llegué al inicio. Ahora lo que haré es sujetarlo. Como verás ya pasé mi hilo por la aguja. La aguja que yo estoy utilizando es sin punta. Ahora tomamos el aro y pasamos nuestro hilo de la siguiente manera. Y ajustamos. Ahora tomamos una perla y lo pasamos por la aguja. Tomamos otra vez nuestra aguja, pasamos el hilo, jalamos y colocamos el nudo en el centro. Tomamos otra perla y pasamos por la aguja. El mismo paso haremos por todo el aro. Ya terminamos de colocar todas las perlas. Ahora tomamos nuestra aguja y lo pasaremos por el agujero de las perlas. Una vez terminado, vamos a jalar nuestro hilo para que quede ajustado. Agarramos nuestra aguja y repetiremos el primer paso hasta llegar al inicio. Ok, ya llegamos otra vez al inicio. Ahora voy a tomar una cuenca y la voy a colocar. Tomo mi aguja y lo pasaré por el agujero. Lo coloco aquí y repito el primer paso. Coloco el nudo en el centro. Ahora tomo una cuenca y lo coloco en la aguja. Ok, como te habrás dado cuenta, el paso aquí es dejar una cuenca, luego dejar un espacio vacío, colocar otra cuenca, dejar otro espacio vacío y así sucesivamente hasta llegar al inicio. Ok, ya llegamos al inicio otra vez. Ahora pasaremos nuestra aguja por la cuenca. Los agujeros de mis cuencas son muy pequeños, es por eso que estoy utilizando una aguja sin punta. Ahora repetimos el mismo paso, jalamos, ajustamos y volvemos a pasar nuestra aguja por la siguiente cuenca. Luego repetiremos este paso hasta formar un pequeño círculo. Listo, ya tenemos el pequeño círculo. Ahora tomamos nuestra aguja y lo pasaremos por los pequeños agujeros. Así de esta manera, como si estuvieras cosiendo. Luego jalamos el hilo hasta cerrar el círculo. Pasamos nuestra aguja por el centro. Pasamos otra vez y lo amarremos. Yo voy a hacer tres nudos para que el hilo no se me desate. Y listo, ya terminamos la parte difícil. A continuación voy a colocar las cintas. Voy a tomar esta cinta y voy a cortar del tamaño que desee. Luego lo coloco de esta manera y por aquí paso el resto de la cinta. Lo mismo haremos con las demás cintas. Y listo, yo coloqué estas cintas de diferentes colores que se asemejan al color del mar. Ahora lo que queda es pegar los demás adornos. Hace unos días estuve por el mar y recolecté algunas caracolas y conchas. Y bueno, los voy a colocar en mi atrapasuello. Y bueno, los voy a colocar en mi atrapas. Ahora lo que haré es pegar estas hojas y estas flores Voy a tratar de que esto se asemeje a un arrecife de coral Espero que me salga o al menos se parezca Y pegaré también algunos peces Tomaré algunas conchas y las pegaré en la parte de abajo Y listo, ya casi terminamos Lo que falta es colocar una cinta en la parte superior para colgar nuestro atrapasueños Y terminamos Así es como se vería nuestro atrapasueño marino Gracias por ver mi video Si te gustó regálame un like y compártelo con tus amigos Y no te olvides de dejarme un comentario ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!